En una primera parte mostramos un suelo, un horizonte de suelo, la combinación de suelos en un perfil de suelos a una altura de 1.370 metros sobre el nivel del mar. En este momento estamos a 2.322 metros de altura. Y vamos a continuar con los conceptos claros que yo sé que le van a servir a ustedes en el momento que usted decida que la diferencia entre el ganadero y el agricultor es que el agricultor como empresario ganadero debe conocer realmente qué es un suelo, cómo está compuesto y qué hay abajo, qué tiene y qué no tiene en nutrición y en calidad de suelos. Desde ese punto de vista vamos a evaluar cómo es el comportamiento de un perfil y de un horizonte de suelo en tierra fría. Ahora, miremos esto, en el momento en que yo comienzo a perfilar el suelo y comienzo a buscar los primeros horizontes, horizonte A, horizonte B, horizonte C, me estoy encontrando con una particularidad. Este primer horizonte es muy negro, pero hay una conversión, más bien, hay un asocio entre primer horizonte y segundo horizonte. ¿Qué quiere decir? Que a medida que yo pelo el perfil del suelo, estoy encontrando la variación de grosor. Bien, pueda, siga. La variación de coloración que me identifica que hay un material orgánico que en primera instancia está compuesto por una cantidad de raíces en proceso de descomposición. Esto es un falso suelo llamado jarpán orgánico de muchos años atrás, sea por suelo primario, sea por proceso de degradación de sistemas radiculares, en este caso Kikuyo, pero que realmente yo tengo que separar esta parte orgánica, esta parte orgánica o jarpán orgánico lo tengo que separar del verdadero suelo. Ahí es donde me encuentro entonces que hay unas variaciones de coloraciones en el suelo, dentro de un primer horizonte. Pero miren lo curioso que encontramos acá. Aquí, ya el grosor de la parte orgánica comenzó a variar. Mírenlo. Lo que está haciendo él con el palín, nuestro amigo que nos está colaborando, es que estamos encontrando lo mismo que encontramos en tierra caliente, lo estamos encontrando en tierra fría. que es que hay una heterogeneidad en el primer horizonte del suelo. Generalmente, el primer horizonte o el segundo horizonte no tienen el mismo grosor, no son parejos. Hay grosores, hay partes más delgadas, hay partes más gruesas y vamos a evaluar entonces. Miren esta parte orgánica. El grosor de esta parte orgánica real es de 20 centímetros, 25 centímetros, 25, 18, 28 centímetros de grosor, 20 centímetros, 14 centímetros y aquí es donde varía. Ya aquí en este sector hay una combinación de horizontes donde no se diferencia la parte orgánica que es la parte más negra, hablemoslo así en términos paisas de la parte más decolorada o un café color ladrillo que nosotros llamamos tipo color caterpillar. Pero aquí ya comienza a combinarse en este sector primer horizonte con un segundo horizonte. sigamos evaluando, pero miren acá, aquí ya comienza a separarse, comienza nuevamente a aparecer la parte orgánica que tiene 18 centímetros, 20 centímetros, 25 centímetros. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Hasta dónde realmente yo puedo determinar en este tipo de suelo que el primer horizonte es el que yo estoy demarcando y se me pierde acá. Aquí hay una combinación de coloración y aquí vuelve a aparecer. Aquí se representa nuevamente la parte orgánica y es mucho más homogénea acá. Cuando comencé a investigar sobre suelos me di cuenta que realmente yo a simple vista cómo puedo determinar que realmente es este el primer horizonte o será que nosotros en este tipo de suelo en tierra fría como lo mismo que puede ocurrir en tierra caliente es que nosotros de pronto tenemos un primer horizonte y este primer horizonte está conformado por una parte orgánica debido a una formación geológica natural o porque esta parte orgánica no solamente forma parte de la formación geológica sino que intrínsecamente también se ha formado por una cantidad de material orgánico que a través del tiempo se ha transformado en descomposición de raíces a un proceso de materia orgánica ¿qué conclusión saco yo de esto entonces? que muchas veces hay una combinación de colores en el primer horizonte de suelo que se está combinando material orgánico con otro material que realmente forma parte del primer horizonte de suelos que se está en la de suelo que se está en el primer de suelo que se está un proceso de la que se está en la de suelo Gracias.